Una trágica escena ocurrió durante el fin de semana en la aldea de Jocomico en el municipio de Namasigüe. En un hecho se vio involucrado una fémina quien aparentemente fue víctima del golpe de un rayo. En un estado de salud comprometido fue trasladada hasta la emergencia del hospital general. 44 años, vamos rápido. La partió un rayo ahorita. Vamos rápido, vamos, vamos, vamos. Vamos en estos momentos, vamos rápido. En estos momentos miren ustedes, la partió un rayo. Complicada la situación en estos momentos, en estos precisos momentos estamos en vivo en directo en Metro TV, el canal de la familia, donde los familiares, mire, van quejándose las muchachas. Coméntenos cómo juegan las cosas, hermano. Soy hermana de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ella venía de mi papá sin el camino. Ya para llegar a la casa se vino el rayo y la golpeó. ¿La golpeó el rayo? Sí. Es complicado. ¿Dónde fue, hermano? ¿A dónde fue? ¿Cuál? ¿A dónde fue que le impactó el rayo? Jocomico, Namasíwe. Jocomico, Namasíwe. Miren ustedes en estos momentos, los familiares ahí, pensativos, esperamos que todo salga bien. Un rayo ha impactado en esta fémina, donde la traen desde Namasíwe. Según la información, en estos precisos momentos estamos en vivo, en directo, en Metro TV, el canal de la familia, siempre presente para poder informar a nuestro querido pueblo. Miren ustedes, las fuertes lluvias, fuertes vientos en estas horas de la tarde, donde estos son los resultados. Así que les hacemos el llamado a toda la población. La fémina ahora se recupera satisfactoriamente en el principal centro asistencial de la región. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.